Soy Cindy Bustamante, y estoy en busca de la nueva reina adolescente. Misty Nicaragua 2015 Si tienes entre 14 y 18 años de edad, sos bella, carismática y sociable, es tu momento de brillar. Visita www.mistynicaragua.com para conocer los requisitos de inscripción. Último día 8 de abril, bajo la dirección de Xiomara Blandino, te invita Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter y ocupa el hashtag Misty Nicaragua.